En septiembre, Canal Capital celebra el Mes de la Paz. El viernes 7 de septiembre, a las 9 y 30 de la mañana, la entrega del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. El martes 11 de septiembre, avances informativos y entrevistas con los asistentes al evento es hora de defender el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y el viernes 21 de septiembre, toda la programación del día dedicada a la celebración del Día Internacional de la Paz. Canal Capital, televisión pública al servicio de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz.